Saludos. Hoy os queremos presentar la caléndula. Las hermosas flores de esta planta, gracias a sus propiedades antiinflamatorias, alivian problemas de sarpullidos e irritaciones, tanto internas como externas. Sana heridas y contribuye a la regeneración de la piel. Por esto están utilizadas en aceite y cremas para calmar las irritaciones de la piel, en quemaduras y heridas. En infusión cicatriza úlceras digestivas y mejora la mucosa en la gastritis, además de aliviar los dolores de regla. En gárgaras alivia la inflamación de la garganta. En gastronomía los pétalos de sus flores dan un toque de color a las ensaladas ya que son comestibles. Josenea, del campo a la taza.